MANTEN TU FIDELIDAD Mantener fidelidad no es fácil. Implica ser leal aún en circunstancias adversas. La Biblia nos narra la historia de Caleb. La vida de Caleb no fue fácil. Fue invitado por Moisés para llegar a la tierra prometida. Fue largo ese trayecto. Duró 40 años y muchos sucumbieron en la travesía. Pero Caleb se mantuvo fiel. No perdió la fe y confianza en Dios. El profeta Moisés, en nombre de Dios, al ver la fidelidad de Caleb, le prometió La tierra que ha pisado tu pie será tu herencia y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste fielmente a Yahvé, mi Dios. Josué 14, 9. Seguro que su fidelidad le costó amenazas, soledad y marginación. Quizás muchas veces se convirtió en objeto de burla y humillación para los que se desalentaban y dejaban de creer y confiar en Dios. Caleb caminó durante 40 años en medio de muchos incrédulos, en medio de muchas adversidades. Pero la historia cuenta que siempre se mantuvo leal. Y si alguna vez se desalentó, no permitió que esa desmotivación lo llevara a traicionar a Dios. Se mantuvo firme, no claudico. Siempre buscó la aprobación de Dios, no la aprobación de los demás. Lo más fácil para él hubiese sido seguir a la mayoría, aceptando el desaliento y los pensamientos pesimistas. Pero tomó una decisión diferente, sin importarle las consecuencias que eso le traería. Él le creyó a Dios, porque estaba seguro que, si Dios lo había prometido, lo cumpliría. Llegarían a la tierra prometida tarde o temprano. Probablemente estés experimentando la misma situación que Caleb. Puede ser que mantener tu fidelidad a Dios te esté ocasionando mucho dolor, rechazo, soledad y humillación. Pero no permitas que ese dolor provoque sufrimientos en ti. El dolor lo causa factores que podemos controlar, pero el sufrimiento es causado por nosotros mismos cuando nos dejamos perturbar y desalentar por aquellas cosas que nos causan dolor. Hoy, el Señor te habla por medio de esta gota de esperanza y te ratifica que es posible que mantengas tu fidelidad en Él, procurando complacerlo a Él y no a los demás. Él siempre estará contigo. Nunca te dejará solo y tarde o temprano tendrás tu recompensa como la tuvo Caleb. Hoy vuelvo a sonreír, vuelvo a ver la luz que hay en tu mirada. Vuelvo a refugiarme en tu santo amor. Señor, mi Dios, quiero serte siempre que es. Amén. 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 Amén.